No a la guerra, 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 no a la guerra. Algunas veces veo gente que está brava, diciéndose cosas feas y hasta se pelean. Yo no entiendo mucho de eso, porque cuando yo peleo con mis amigos, al ratito estamos jugando de nuevo. Algunas veces mi hermanita me hace pagar. Pero como es mi hermanita y la quiero mucho, yo presto mis juguetes y me pongo a jugar con otra cosa. Debemos reaccionar con calma, serenidad y firmeza ante las agresiones. Para evitar la guerra, todos debemos respetarnos, querernos, porque el amor es el que mueve el mundo. Para poder lograr la paz, hay que aprender a perdonar. Debemos fomentar el conocimiento y la confianza en nuestras relaciones con los demás. Todos juntos podemos hacer que nuestro mundo sea mejor. ¡Adiós!